Vamos a hablar de esta situación que se plantea con el Hospital Regional de Caacupé. Fíjense, tiene dos ambulancias. Fíjense en la cubierta de esta ambulancia que sigue funcionando. Esta ya reventó la cubierta. Doctor Luis Gómez, ¿cómo le va? Director del Hospital Regional de Caacupé. ¿Cómo está, doctor? Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor... Recibimos la denuncia de que dos de sus ambulancias están funcionando ya. Una está sobre tacos y otra la que funciona, la de mayor complejidad, también cubierta pero un baitema y tiene problemas en el tren delantero y que reviste peligro para los que a diario están circulando en este móvil. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, sí, sí. Es así. Realmente nuestra... Tenemos dos ambulancias en el Hospital Regional de Caacupé. Una es de soporte avanzado y la otra es la convencional. La convencional es la que está en el taller con problemas de freno y ya la semana pasada hemos hecho las notas respectivas informando de esa situación y a la vez solicitando el apoyo del Consejo Local de Salud para su reparación. ¿Y ya tuvieron respuestas, doctor? Y hasta el momento no. Hasta el momento no tuvimos respuesta sobre esa nota. Estamos esperando, volvimos a insistir sobre esa situación porque nuestras ambulancias son prácticamente de uso diario, digamos, y hacemos muchísimos kilómetros con esas ambulancias. Entonces, estamos insistiendo. Cuatro millones... Ya le referencian toda la zona. Cuatro millones setecientos noventa y cinco mil sale la reparación de los frenos y el tren delantero de tu ambulancia convencional, ¿verdad? Así mismo, ese es el presupuesto que nos había pasado el taller. ¿Mecánico? Sí, el taller, sí. Sí, sí, así es. Ajá. ¿Y este monto el Consejo de Salud no es capaz de abonar? Bueno, nosotros recibimos un monto por Fobares que administra el Consejo Local de Salud. De ese monto se habían ya adquirido otros insumos como colchones para la urgencia, para la terapia. Habíamos pagado también ya la reparación de algunos otros equipamientos del hospital. Y la administradora del Consejo me comentó de que ya no teníamos disponibilidad para la reparación de la ambulancia. Entonces, aclararon un poquito que esos fondos recibimos cada tres meses. Por eso es nuestra preocupación, porque no podemos nosotros estar sin ambulancia todo ese tiempo. ¿A quién específicamente, doctor, se dirigen ustedes o se dirigió la nota realizada? ¿Cuál es el departamento que les tiene que presentar una solución? ¿Cuál es la dirección? Y nosotros enviamos nuestra nota al presidente del Consejo Local de Salud, que es el intendente municipal. También quiero aclarar un poquitito que nuestras ambulancias no tienen cobertura de talleres por el Ministerio de Salud. Entonces, por eso es que nosotros, cuando tenemos estas situaciones, recurrimos a los integrantes del Consejo Local de Salud y específicamente al presidente del Consejo Local de Salud. ¿Y usted no es amigo, no tiene algún contacto más cercano con el presidente como para llamarle directamente por teléfono ya ante la falta de respuesta de esta nota? Sí, yo realmente la semana pasada solicité una reunión a nivel del Consejo Local de Salud. Nadie acudió a esa reunión. Solamente uno de los miembros acudió y tengo entendido que me dijeron que tienen que estar todos los integrantes del Consejo Local de Salud para decidir y para aprobar ese presupuesto del taller. ¿El hospital no tiene, digamos, una caja chica, un presupuesto para este tipo de situaciones? No, nosotros lastimosamente no disponemos de caja chica. Anteriormente, en años anteriores, sí el hospital disponía, pero hace ya cuestión de más de ocho años que esa caja chica, digamos, que se quitó del presupuesto de descentralización y ya no disponemos de caja chica. ¿Esas ambulancias llegaron al hospital cuando eran todavía cero kilómetros o ya estaban usadas cuando usted asumió el cargo? No, ya estaban usadas. Ya tenían la de soporte avanzado, ya tienen más de diez años de uso. Ajá, con razón ya no tienen la garantía o no tienen el apoyo de taller, ¿verdad? Porque ya están hace mucho tiempo en uso. Sí, sí, exactamente, sí, 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 exacto. Ya son realmente de bastante tiempo ya y no tienen ya esa cobertura de seguros y de reparación de talleres. Si usted tuviese una varita mágica, doctor, y diría, necesito esto y esto y esto, ¿qué necesita el hospital? Y como hoy le dije a la administradora del consejo regional, le dije, si yo tenía esa plata en mi bolsillo, yo iba a pagar de mi propio pecunio, ¿verdad? Porque a mí me preocupa la situación, somos un hospital de referencia departamental y regional, entonces me preocupa. Nosotros recibimos pacientes de todo Cordillera, todos los distritos de Cordillera e inclusive recibimos de Pirayú, que es el departamento de Paraguay. Recibimos pacientes de Pacaraí, de Central, recibimos pacientes de San José de los Arroyos, de Caguazú. A mí me extraña... Realmente admirable la voluntad del doctor, ¿verdad? Porque eso que él propone no tiene por qué hacerlo, evidentemente, con una humanidad y con un toque de realidad que, bueno, le cachetea la cara todos los días ante la necesidad que tiene el hospital. Él inclusive es capaz de acceder a pagar de su bolsillo, pero no corresponde, doctor, no puede ser que el sistema no funcione para que los usuarios, en este caso los pacientes, puedan tener la tranquilidad de que el servicio está garantizado. A eso me refería. No se entiende que el Ministerio de Salud Pública no prevea un rubro para, por ejemplo, reparación de ambulancias, mantenimiento de ambulancias, y se deje todo en manos del Consejo de Salud. Sí, tengo entendido que el Ministerio tiene contratos con algunos talleres, pero abarca solamente el área metropolitana central y el área metropolitana, y que en la próxima licitación entrarían los hospitales regionales del interior, digamos. Entonces, esa es la situación. Por eso es que recurrimos nosotros a los consejos locales de salud, como para que ellos puedan suplir esa necesidad. Y mientras que están utilizando, en caso de necesidad de una ambulancia, ¿cómo hacen? Y estamos con los otros servicios de salud, estamos utilizando la ambulancia de Tomatín, de Ucidia Yala, de Atirada, que cuentan también con ambulancia. Entonces, trabajamos en red, sí, sí, realmente es un poquitito más, digamos, de trastorno para nosotros, pero trabajamos en red y nos comunicamos de director a director y solicitamos cuando amerita la situación. Doctor Luis Gómez, muchas gracias, y ojalá prontamente llegue esa platita para reparar su ambulancia y la otra que está por caer, ¿verdad? Claro, claro, nos preocupa porque ya estamos en puertas del operativo Cagupé. Ya empezamos acá las actividades y las actividades marianas, entonces, esa situación también nos preocupa bastante. Gracias, doctor. A las órdenes, a las órdenes, un saludo. Visiten los locales de Brecht.